Cuando quisiera decirte que quiero Y confesarte que te quiero amar Puedo quitarme de encima este miedo Y así por fin no te pudiera hablar Porque cansado estoy de restar en sueños Y levantarme por la triste verdad Que soy un hijo que no corriesgo De convertir en sueño a la vida Cuando quisiera mi voz se pierda Mis manos llenas Yo pierdo todo el control Quiero agarrarte y entregarte Todo mi corazón Y hacerte mía Y solo mía Y hacerte mía Y solo mía Porque cansado estoy de restar en sueños Y levantarme por la triste verdad Que soy un hijo que no corriesgo De convertir en sueño a la vida Y dejar mi voz se pierda Y dejar mi voz se pierda Mis manos llenas Y hacerte mía Y solo mía Y hacerte mía Y hacerte mía Y solo mía Y hacerte mía Y hacerte mía Y solo mía Y hacerte 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 mía ¡Gracias por ver el video!